La adquisición, instalación y montaje de equipamiento informático y tecnológico para la gestión empresarial, el mobiliario necesario, el ahorro energético, la ayuda a las pymes, la financiación y la seguridad del comercio y la hostelería son los principales puntos del Plan FICO 2009 que supone una inversión de 44 millones de euros en toda la comunidad para las 75.600 empresas comerciales en las que trabajan 265.000 personas y para los 25.000 establecimientos de hostelería con unos 120.000 trabajadores. En San Sebastián de los Reyes, el presidente de la Cámara y la directora general de Comercio de la Comunidad, Salvador Santos Campano y Carmen Cardeno, han insistido en la premura de estas medidas. Aquí ya ha llegado el Plan FICO, aquí ya se ha notado precisamente esa inversión que la Comunidad de Madrid inició hace cinco años, ahora últimamente con la ayuda también económica de la Cámara de Comercio, y donde se ha notado el avance impresionante que tiene el comercio de esta ciudad, un comercio agresivo, un comercio moderno, un comercio donde están ya introducidas las nuevas tecnologías y la innovación y por lo tanto eso ha sido gracias al Plan FICO. Es una vez más la suerte que tenemos en la Comunidad de Madrid de que hay un gobierno en el cual de acuerdo con los empresarios pues está haciendo cosas, y esto es una de las cosas buenas que está haciendo desde hace cinco años. Y este año, que es un año donde hay que apriotarse un don, donde no hay dinero, tanto a nivel de la comunidad como a nivel de la propia Cámara, pues ha habido que hacer un esfuerzo porque es algo tan importante y en este momento de crisis todavía recupera más importancia todavía el Plan FICO. Ahora mismo el pequeño comercio, los servicios y la hostelería necesitan más que nunca el apoyo de todas las instituciones, de la Cámara de Comercio, de la Comunidad de Madrid, de los ayuntamientos, en este caso el de San Sebastián de los Reyes, y como tú decías, pues aquí en San Sebastián de los Reyes, el año pasado, en el ejercicio del 2008, se han invertido pues más de un millón y medio de euros en la modernización del pequeño comercio. Ha habido muchas pymes que han accedido a las ayudas de la Cámara para renovar sus establecimientos de la Comunidad de Madrid. También se ha hecho una inversión muy importante con el Ayuntamiento para el acondicionamiento de la zona comercial de Cervantes. Se ha organizado la feria de Sanse Stock por Acenoma, que también ha contado con el apoyo de ambas instituciones. Se han hecho una guía de compras, se ha hecho una guía también de hostelería y de gastronómica, una campaña de promoción de todos los establecimientos gastronómicos de San Sebastián. Y este año, pues como bien comentábamos el otro día, los 44 millones globales que tiene el Plan FICO, pues se tendrán también aquí un destino importante, en la medida que, como ha dicho Salvador Santos Campano, el comercio de esta localidad es un comercio con muchas iniciativas. Hay una organización empresarial que integra todas las áreas comerciales del municipio y el Ayuntamiento está haciendo una labor muy importante de promoción de esas ayudas en esta localidad. La Comunidad, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Acenoma y el consistorio han presentado este Plan FICO 2009 en el Centro de Formación Ocupacional de Sanse. La Comunidad, la Cámara de San Sebastián. Hay una empresa con especialización empresarial, puesto que fue el presidente anterior, de los entreιοienödios... Gracias.